Y este es el momento que dedicamos a los compatriotas de todo el mundo de habla hispana con el Cóndor de Plata, la mejor película iberoamericana. Para entregar este premio vamos a contar con la presencia de Marina Bellati y del cronista Fernando Brenner. Por favor, bienvenidos. Los nominados son... Mejor película iberoamericana. Siete cajas. Soy mucho mejor que vos. Che Sandoval, Chile. Y ahora, recuérdame. Joaquín Pinto, Portugal. La mejor película iberoamericana es... Ay, ya te digo. Siete cajas. ¡Siete cajas! Juan Carlos Maneglia, Tana Schembolí. Trabajo allí en el mercado de Asunción. Notable. Es una película con un pulso apasionante. Siete cajas. Es la mejor película iberoamericana. Bueno, antes que nada, gracias a los cronistas. Para nosotros es un milagro estar acá. Me hubiese encantado que Tana Schembolí esté, que es la otra directora. Paraguay es uno de los pocos países de Latinoamérica que no tenemos ley de cine, no tenemos instituto, no tenemos fondo específico para cine, pero tenemos muchas ganas de seguir haciendo películas. Gracias también a estos talentosos actores que nos permiten contar nuestras historias. Bueno, a Mirada, que es la distribuidora que tomó la película, al cine Bama que la estrenó. A Vicky Ramírez Joe, que es nuestra productora ejecutiva, a Richard Cargada, nuestro director de fotografía. Bueno, y a toda la gente que hizo posible esta película. Si quieren agregar algo, porque... No, que siempre vamos entre cuatro a los premios y perdemos y hoy rompimos la mala suerte. Así que estamos muy felices. Muchas gracias. Siete Cajas, la mejor película iberoamericana. El aplauso para todo el equipo presente de una película que también representó al Paraguay. Siete Cajas.